Hola, hola amigos y amigas de País, Radio Mía, Radio de la Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo politica podcast día lunes, como siempre con Alicia Venturi. Alí, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío, ¿y tú? Un gusto saludarte como siempre. Bien, con la primavera aquí dando vuelta en mi nariz, pero antes de partir y tenemos que dedicarle un momento y un fuerte abrazo a nuestro querido Cristian Lowe, porque el día de hoy son los funerales de su abuelo, a quien él quería mucho durante este mismo tiempo, así que le mandamos un abrazo y lo vamos a estar acompañando también en esta despedida final, así que un gran abrazo querido mío Cristian Lowe, para ti y para Lallín y para allá. Y Rocío, me sumo las condolencias a la familia Lowe, la familia muy querida por todos nosotros. Sí, yo creo que Cristian es una de las personas más especiales que conoció, yo creo, y a él se merece todo nuestro respeto, porque es una de las personas que realmente ha dejado todo por mantenernos informados, así que gracias a él existe, para irlo y también te conocí a ti, a Lisa Esquerina, así que le mandamos un muy muy fuerte abrazo a Cristian. Es una persona muy noble, yo creo que a él le da pudor decirlo, pero una persona que acompañó a su a su papi abuelo, como le decía él, hasta los últimos días, él lo cuidaba, él le hacía todo, así que bueno, tú sabes que te admiramos mucho y te queremos mucho, Cristian Lowe, así que vayan nuestros cariñosos saludos para ti. Así es, desde tus caperuzas, ¿no? ¿Cierto, Alicia? Como nos decíamos nosotras, las caperuzas del lobo, que él nos gustó, y mira que aquí los acompañamos haciendo todo este análisis político y nos llevó a descubrir este lado nuestro de las comunicaciones. Así que en honor a él hacemos este programa, en honor a su abuelo, y vamos a analizar como todos los lunes la cadena, para no perder las tradiciones. Que no sé si hay mucho que decir, pero tiene tres patas. La de siempre, que analiza el gobierno, la que sigue de lo que pasa el proceso constitucional, y finalmente una mirada hacia el conflicto en Medio Oriente, específicamente Israel, Palestina, y jamás, y vamos a distinciones de jamás y palestina, porque no son, y tienden a confundirse. Así que eso. Alicia, el primero, ¿por dónde partimos el día de hoy? Partamos como siempre con la aprobación presidencial, que está en treinta y dos por ciento, y la desaprobación es sesenta y un por ciento. Debemos decir que la aprobación bajó dos puntos, pero dado que el error de esta encuesta es tres punto siete, se mantiene dentro del margen, por lo tanto podríamos decir que las cosas siguen igual que la semana pasada. Sí, la tendencia es la misma, se mantiene, hay parejita la curva con algunas subidas y los pasos, así que no no hay mayores temas, a pesar, bueno, tampoco tuvo grandes cosas este, esta semana, el último, que haya vindo respecto al presidente, aparte de que Chile dejó de ser, se quedó con las ganas de tener un partido junto a la CAF. Sí, te voy a decir, yo creo que un puntito a favor es que igual actuaron bastante rápido para sacar la gente de del Medio Oriente, o sea, de Israel, si efectivamente se mandó el avión, ya, que te río. No, me río del señor que fue meme esta semana, o el señor que llegó quejándose, que le dolía todo a la espalda, que lo traían en un avión inconfortable, señor, lo estaban sacando de la guerra, que querían. Oye, es que yo lo escuché, yo escuché los comentarios en Madrid, y ¿sabes qué? Más allá en la caricatura, encontré que tenía un tema, porque entiendo que hay algunos que trataron de irse, de venirse vueltas por su propia línea de turismo, o sea, que ellos los trajeran y los iban a traer desde frases, pero un cerró que tenía más de 70 años, y entiendo que las condiciones de la guerra era que ni siquiera tenían un... es que no tenían baño dentro de la guerra. Y de repente, o sea, ya, te están sacando de la guerra, efectivamente, desde Israel, pero es que él no se quejaba desde Israel hacia Grecia, no se quejó con ese problema, al contrario, dijo que había sido todo muy expedito, y que en Grecia habían sido atendidos perfectamente, pero en Madrid habían tenido grandes problemas, y muchas personas habían... como que había mucho caos en cuanto a la gestión. Entonces, él decía, ¿por qué en Grecia no tuvimos problemas y hubo muy buen... una muy buena coordinación en la salida del mayor conflicto hacia Grecia, pero después en Madrid no tenían información, y fue como demasiado el contraste de una cosa y la otra, y yo ahí le doy un punto al caballero, porque una cosa es que te estén sacando de la guerra, entonces, donde hay más conflictos, más complicaciones, tienes menor organización, pero el problema de la organización se vino donde no había guerra, ¿por qué? Donde nuevamente vemos una cancillería que tiene problemas, porque recordemos, creo que el otro, no sé si era el mismo o no, pero el señor que se comía las langostas y ponía las patas arriba de la... que salía con los pies de su bolola, era ya, pues, en Madrid, entonces, y ese todavía está... entonces, si en el medio del conflicto, en Grecia no pudiste ser bien, pero en Madrid no, y ya tienes un tema importante ahí, yo igual le doy un punto al caballero, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser que si uno indaga más detalles, puede llegar a la conclusión que tú haces, Rocío, pero en la red, la verdad que no lo trataron. Es que es súper relevante, porque, a ver, yo entiendo que están sacando de ahí, pero yo también me he preguntado, o sea, si son personas que estaban de verano, algunos decían que eran algunos que se les había acabado la plata, porque ya habían pasado el tiempo que tenían, y efectivamente no tenían cómo volver, y lo que necesitaban saber era información, es como tu manejo información, cómo entregan la información, y voy de vuelta, porque en Grecia ellos tenían toda la información, pero en Madrid no, entonces ¿por qué hubo un cambio de gestión entre uno y otro? Es, era como lo que yo le doy el punto al caballero de por qué, donde estaban más complicados, era el primer recibimiento, cada uno tenía asociado una pieza, y en los otros lados no, donde Madrid, pucha, es maripo de la tremenda construcción, se supone que tenemos una embajada grande, entonces, ¿cómo? ¿por qué no? ¿por qué hay ese cambio? ¿y por qué no entregas la información suficiente? Entonces, si hubiese sido todo un descenote, yo te la compro, te compro el tema de que estás saliendo corriendo, y todo súper complejo, pero si te mostraron que en Grecia lo pudieron hacer bien, ¿quién en el otro lado no? Y ahí yo le doy un punto al caballero. Ya. Oye, la Academ trae una lámina respecto al conocimiento del equipo de gobierno, y vienen ahí todos los ministros, vienen 26 personas, y nuevamente me sigue llamando lo mismo la atención, Rocío, que solamente nueve personas de esas 26 tienen un nivel de conocimiento superior al 50%. ¿Qué significa que en Chile no conocemos a nuestras autoridades, o no nos importa nada lo que está pasando? Probablemente nos importa muy poco y tenemos poca capacidad para contarnos. También de quiénes son quiénes, yo creo que, a no ser de que haya una polémica que tú nos puedes nombrar, y aunque haya polémica, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo uno que mandó a la gente a levantarse más temprano durante piñera, pero no me acuerdo bien cuál de todos era que les digo que se levantara más temprano. Otro que se mandó a comerse las vacas, o cosas por el estilo. Ya, pero si yo te digo, por ejemplo, Marcela Sandoval, ¿quién es? ¿Ministra de qué cosa? Marcela Sandoval, no sé, por descarte diría bienes nacionales. Bien nacionales, bien. Nosotros estamos todo el día metidos en esto, así que, ¿qué le vamos a pedir a la persona? ¿Aurora Williams? Ay, me suena ella, pero la verdad es que, no sé. Energía. Ya. No, no, uno de los temas que más... O sea, efectivamente, hay ministros, y esto significa capaz que sus ministerios no están brillando mucho, o por lo menos públicamente, quizás están haciendo un trabajo muy bajo cuerda, pero las personas no lo reconocen, tienen nivel de conocimiento del orden del veintitanto por ciento, lo que es prácticamente, prácticamente nada. Eso me llama atención, Rocío. Y ¿sabes qué otra cosa me llama atención? Eso es que después les preguntan ahora por la evaluación, y en la evaluación, claro que les preguntan aquí a los que tienen más de cuarenta por ciento de conocimiento, para ser justos, o sea, no le preguntan a gente que no no conoce nadie, y ahí tienen desde el setenta y tres por ciento de aprobación que tiene Jaime Pizarro, el incombustible Jaime Pizarro, que tiene su prueba de fuego ahora con los panamericanos, vamos a ver qué tal sale eso, y el último que sale aquí en esta lista con un cuarenta y tres por ciento, Nicolás Grau. Y también me llama la atención que todos tienen mayor aprobación que el jefe. Sí, pues bueno, de esos cuarenta por ciento que son conocidos, no están en esa primera línea, ahí es interesante ver cómo se movieron de uno a otro, porque por ejemplo Carolina Redondo, que había salido bastante mal, a mí me llama la atención el de ella, Carolina Redondo, ¿tú sabes, ministra, qué es, Alicia? Sí, de las culturas. Ah, ya, porque hace parte hoy es jovencita, y bueno, al principio salía con un cincuenta por ciento de aprobación y ahora subió cincuenta y ocho, siendo que si nos vamos a las redes sociales, lo que está pasando lo han hecho, pero añico en el último tiempo, por lo que pasó, bueno, a ella no se le atribuye mucho lo de Francia, pero sí ahora hay otra en Italia que también quedaron fuera del pabellón porque se les olvidó pagarlo, y las respuestas que se estaban dando era porque se priorizaban algún tema de cultura aquí, locales, en Latinoamérica, porque quedan más cerca, no sé, yo la verdad es que he escuchado solamente de pasadas y que no me voy a meter en ese detalle, me llama la atención que haya subido su nivel de aprobación, siendo que hay tantos críticos tan vociferantes al respecto. Sí, y es casi como la única, porque todos los demás o se mantienen o bajan un par de puntitos, o suben uno, pero están, pero ella efectivamente es la única que tiene un salto de cincuenta, cincuenta y ocho, que estadísticamente es significativo. No, y hay uno que baja, importantemente también, el Luis Cordero, que baja de cincuenta y siete a cincuenta y uno, pero ahí no sé qué habrá sido, no creo que en su caso el contenedor de mantequilla haya incluido mucho, por ejemplo. ¿Cómo se? Me voy a sacar a claro, porque en el Instituto de Derecho Humano se encontró una mandíbula en adentro del contenedor de mantequilla. Sí, en el Ministro de Justicia, recordemos. Sí, así que compete dentro de su cartera, ¿no? No creo que eso haya influido en que haya bajado ese punto, ahí me entra la duda, quizás pueda tener alguna relación con la nueva prórroga del fallo, tampoco correspondería tanto a su cartera, así que no sabría cómo explicar esta baja, o ha salido un poco de la palestra, quizás, y a la gente no lo ha escuchado mucho y por eso baja. A ver si es. A veces la gente baja porque uno tiene más expectativas respecto de ello y cuando no se cumplen, uno dice, ah, en realidad no era tan bueno como yo pensaba, puede ser eso también. En el caso de, bueno, los que están en la colita, Nicolás Cataldo sube de cuarenta y uno cuarenta y seis, Camila Vallejo se mantiene con cuarenta y cuatro, Carlos Montes de cuarenta y siete a cuarenta y tres, y Nicolás Grau se mantiene en cuarenta y tres de aprobación, y estos últimos cuatro, Nicolás Cataldo, Camila Vallejo, Carlos Montes y Nicolás Grau, tienen mayor rechazo que aprobación. Recordemos que Nicolás Grau salta la palestra ahora bastante fuerte porque se está produciendo una polémica a nivel de congreso con él, porque fue llamado dos veces a la comisión de investigación para poder responder por el caso Fundaciones, y se ha negado a ir ante lo cual la UDI ha dicho si es que este señor no se presenta, nosotros le rebajamos en costo cero, le rebajamos a cero el presupuesto de la nación. ¿Qué te parece eso, Alicia? Me parece que es la política siendo política nomás, yo no sé qué, bueno, no sé, no sé qué tanto puede influir que él esté o no esté dando las explicaciones, yo a mí me gustaría ver cómo vamos a resolver el problema de las fundaciones de ahora para adelante, más que cargarnos a una persona que sí puede tener responsabilidades, por supuesto que sí, pero si están preocupados del presupuesto, a mí me gustaría ver si es que ahora el problema va a ser la glosa o no, como decían que en realidad era un problema de glosa, o sea, la glosa quedó puesto así, que los pasos se podían hacer, que no iba a haber revisiones, bueno, yo le pediría a las personas que están preocupadas del presupuesto que se fijen en ese tipo de cosas. Bueno, si te acuerdas, yo me acuerdo haber escuchado a Fidel Espenosa expose, que había reclamado bastante durante el presupuesto del año anterior, y que reclamaba justamente el tema de la glosa, que si no lo pueden dejar así, porque si no lo va, puede pasar esto y esto, esto, eso es lo que él comenta, efectivamente tiene que ver por cómo queda, y ahí hubo dos conversaciones interesantes que les puedo recomendar, bueno, el día jueves de la semana pasada, conversé junto, o sea, conversé con André Turriaga, por el de la región de los lagos, que justamente estábamos hablando por este tema de la glosa, que su 8%, el 8% se sacaba y se pasaba a central, a Ministerio de Desarrollo Social, y se centralizaba la distribución del 8%, y después estuve conversando con la seremia de gobierno, Danisa Ullarzo, oye, me voy a ver bien en la video, pero, la seremia de Danisa, que ella... Danisa, ya, no, no, tampoco me acortó, ya, 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 pero lo vamos a buscar, se lo vamos a decir bien, que también pueden revisar la entrevista en país luego completa que estuvimos hablando del tema presupuesto, así que ahí sí quieren revisarlo, aunque yo creo que no fue suficientemente clara, no tenía las cifras exactas para decirme cómo quedaba este asunto, pero que entraran en discusión esta semana, específicamente, eso fue lo que ella me comentaba, y claro, pues, ahí hay un tema que, justamente, cómo se entrega los recursos, está modificado de acuerdo a las propuestas de la Comisión Jara Quemada, que fue a raíz del tema fundaciones, se pidió que se hiciera esta comisión de prioridad para hacer las revisiones y propuestas, y eso supuestamente es lo que está, lo que terminó dentro de la ley de presupuestos ahora. Entonces, que por eso, por ejemplo, este 8% estaría siendo modificado, pero que se agregaba por otros lados, de otras maneras. Danitza Ortiz era la veía. Ortiz, Danitza Ortiz. Y de la conversación con Andrea y Turriaga, ¿qué sensación te queda? ¿Cuál fue el fallo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Principalmente nosotros nos enfocamos en los 28 contratos que tienen que cerrar ahora porque hubo una decisión política de parte del gobernador de no esperar la toma de razón y entregar los fondos antes. Y eso genera un problema de la administración, y ella cree que no hay una mala fe de desviar los fondos hacia otras cosas, pero sí es lo que yo le concordamos las dos en que esto abre la posibilidad que los fondos no sean adecuados, o sea, como que otras fundaciones que tengan como una institución efectivamente puedan desviar esos fondos para otros lados porque además si tú los juntas con una decisión de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, quien está haciendo las administraciones ahora, donde todo fondo entregado se asumía como ejecutado, hubo ahí te generaba un problema, pero es gigante. Entonces, ella no lo veía como una mala intención, sino solamente como un aceleramiento de parte del cargo, como este es un cargo nuevo, se podía prestar para que estas cosas pasaran porque, por ejemplo, ella me comentaba que Orrego, en Santiago, que obviamente tenía un software que impedía que tú pudieras hacer estas cosas, pero dependía de la decisión de cada gobernador, o sea, entre comillas dependía, porque Contraloría no depende del gobernador, esto estaba instalado, pero él dijo, entreguen los fondos y va, antes de la toma de razón. Pero si hay que me quedó algo dando vuelta, es porque no lo conversamos con con ella. Pero este gobernador ya había sido gobernador, que puede decir entenderte, ¿no? Vallespin. Entonces, si ya sabía, entiendo yo que él ya, antes de que llegara a la zona, porque yo llegué hace ocho años, pero entiendo yo que Vallespin ya tenía estos conocimientos como para tomar ese tipo de sucesión. Entonces, es que capaz que como las glosas cambian, les cambian las reglas del juego, entonces ahora pueden hacer lo que quizás en otra ley de presupuesto no pudieran hacer, pero lo que a mí me surge como duda, lo que tú estás diciendo, Rocío, es que entonces, si es que esto hubiese pasado por toma de razón de Contraloría, ¿la Contraloría habría parado algunos de estos proyectos? O sea, si... Eso es lo que no me queda claro, porque la Contraloría no... La Contraloría no revisa, la Contraloría revisa que estén los timbres, que estén las autorizaciones, que los montos sean, que estén los papeles, pero la Contraloría no se mete en el fondo a ver si fueron bien o mal ejecutados, entiendo, para toma de razón. Más encima, cuando yo te asigno plata y te digo, tú la vas a ocupar para ir a hacer X obra, y si tú la haces, después ocupas la plata para hacer otra cosa, en la toma de razón no tienen cómo saberse eso, porque el delito o la mala... el mal uso o el desvío se produce después. Entonces, todavía me siguen faltando explicaciones aquí de qué fue lo que falló, Fidel. Claro, porque a lo mejor él pensaba que estaba todo bien y por eso los entregó y después la Contraloría los echó para atrás, finalmente. Ahora, también me queda claro si los echó para atrás porque ya los había entregado, porque no podía entrar en un luz, o por si faltaba algo para hacer esa toma de razón concreta. Lo que sí te voy a decir es que él no había sido intendente, pero sí había sido diputado. Así que ahí me corrijo, porque fue electo en diciembre del 2019, o sea, fue reelecto por el mismo escrito cuando era escrito 57 para el periodo 2000 y 2014. Así que no tenía un rol entre la tendencia, así que a lo mejor ahí pensó y tomó una mala decisión política y se salió de la fe. Entonces ella me decía que en realidad no creía que hubiese sido una mala intención, sino que fue un problema de decisión política. Bueno. En la confianza está el peligro, dicen. Exactamente. Oye, Ali, nos queda poco tiempo. ¿Sigamos avanzando con la cabeza? Sí, siguen preguntando respecto al nivel de información sobre el proceso constituyente. La semana pasada nosotros decíamos que nos encontrábamos raro que hubiese bajado el nivel de información. O sea, que antes 33% de la gente decía que estaba mucho o bastante informada y luego bajó 25 y ahora vuelve a subir a 31. Igual pienso que faltando tres semanas para que se entregue el texto final, que solamente un 31% de las personas te digan que está más o menos informado de este proceso, me lleva a pensar, y voy a citar aquí, a exactos cuatro años a don Clemente Pérez, que dijo esta frase. Cabro, esto no prendió. Lo dijo un 16 de octubre y él decía Clemente Pérez. Ya, o Clemente Pérez, ¿te acuerdas? Sí, ya, pero... Este era ministro de Pellera, ¿no? Director del ministro. Ah, director del ministro. Claro, entonces... No acordaba que la frase era de una autoría, pero no me acordaba de eso. Claro, este del llamado a saltarse el torniquete y la cuestión, no, cabrón, no prendió y después no sabía lo que iba a venir, entonces... No, es que a mí me llama la atención que no haya prendido, o sea, me da la impresión de que este proceso constituyente no prendió nunca, o sea, al final, si tenía el 31% de las personas que están informadas, cuando ya estamos en la cola del proceso, bueno, quizás ahora el minuto de las campañas y van a empezar los eslogans, pero cuando tú no estás informado, cuando no tienes información propia, eres muy manipulable respecto de lo que te pueden decir. Así que se viene, yo creo, una batalla comunicacional súper heavy ahora. Es que, mira, es interesante las láminas posteriores, donde usted dice de 1 a 7, donde 1 es nada y 7 es mucho, ¿cuánto lo representa usted la siguiente frase? Es, este es el momento de dar por cerrado al proceso constituyente y es mejor que se apruebe. 37% solamente te dice de 5 a 7 y 61 de 1 a 4, todos no saben y no responden, o sea, este es el mejor proceso en que se apruebe y te dan esa. Este proceso ha sido mejor que el anterior. Solamente 36% dice que es de 5 a 7, 74 de 1 a 4. Las propuestas de nueva constitución están en sintonía con los principios y valores. Señor Kast dice que ya solamente un 33% dice de 5 a 7, un 64% le dice nones. Y por qué interesante esta pregunta, porque si la propuesta de la nueva constitución está en sintonía con los principios y valores, eso es lo que pregunta, ¿listo? De principios y valores igual es mucho de guata. Entonces, aquí la guata a la gente le está diciendo nones. Esto no me voy a ver. Y va súper en línea, avanza un poquito hasta la lámina 23, en donde la 23 y la 24, que te preguntan por la confianza en los órganos constitucionales, preguntan por los expertos, preguntan por el consejo, preguntan por la confianza en los consejeros y todo se desplomó, todo se desplomó. O sea, ahora ya tú le venías creyendo un poquito a los expertos, ahora ya no. Un 67% le pone nota de 1 a 4, o sea, los reprueban. Después, que el nuevo consejo va a lograr proponerle una nueva constitución en Chile, 68% te dice de 1 a 4, o sea, no. Y la confianza en los consejeros, en los del Partido Republicano, 68% no les cree. Pero si nos vamos a Chile, vamos, 72% no. Y si nos vamos al Frente Amplio, PC y PC, 79% no. O sea, esto es, ¿sabes qué? No les creo a nadie. Volvimos a la vieja y antigua política, Rocío. Me recuerda una canción de Manuel. Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí. Y aquí vamos. Más que estabas con la garganta mala, tú. Bueno, es que me cuidé para hablar contigo. Pero bueno, con estos números, el partido de fútbol que estaba jugando con Santerio Carlos, la vamos a dar vuelta, cabrón, está perdido. Y yo sé que, debo decir, yo tenía hartas esperadas, es que este proceso con los pesos y los contrapesos de Chile, vamos, se podía hacer, pero, después de que salieron los expertos, fue como, es que, amigos, quitémosle el dramatismo a esto, y lo importante es que eso se cierre. Más que que se aprueben, se rechacen, se arreglen. Cerramos y avancemos, y vamos a las cosas que se han hecho. Cerramos por fuera. Pero cómo cerrar, o sea, a mí me interesa que los problemas se empiecen a resolver. Es que eso, es que por ahí va, es que cerrar no necesariamente es aprobar. Cerrar, es que dejemos de hablar del proceso constituyente. Y ya, ya, esto es lo que hay, cabrón, esto. Son las de la prueba, o son las que tenemos, pero es lo que hay, ¿no? No hay más agua en la piscina. No, no, no somos capaces de más. Eh, 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 es nomás. Lo intentamos por este camino, lo intentamos por el otro, la cosa no funciona, no hay posibilidades. Y antes de, y antes de entrar, o sea, para preparar un favor, y estás escuchando en la entrevista que hicieron en mesa central a Lautaro Carbone, presidente del Partido Comunista ahora. Porque, ojo, aquí, amigo, ustedes tienen un 79, o sea, si el republicano tiene un 68, que no le creen nada, 72 a Chile Vamos, ustedes tienen un 79 también. Así que, si creen que van a poder abrir la puerta, están muy equivocados. Entonces, lamentablemente, yo creo que se las barrearon, se las barrearon todos, y no lograron dar el ancho en este proceso. Yo, yo creo que ya lo jorcé demasiado con 20, pero que Chile Vamos, sí sé, al menos un grupo posible en texto, pero no era gana suficiente. Y ahora, se cerró. Yo creo que aquí ya están como bien jugadas las cartas, hay muy poco que hacer después de la del experto, yo tenía mi esperanza ahí. Pero, ojo, yo creo que, ya estamos pasados, pero mi esperanza está andada en que fuera más inclusivo, que efectivamente fuera la casa de todos, pero creo que yo con un tinto igual muy conservador. Y no es que, porque ese es el problema, para que incluya un punto vaya. A ver, Rocío, todavía queda, a ver, todavía no se ha escrito el texto final. Yo creo que este análisis, ya lo dijimos en el otro programa que tenemos, lo vamos a hacer con bastante meticulosidad, cuando tengamos el texto final, y tratemos de sacarnos de encima los eslogans de lado y lado que tienen sus propios intereses creados, que quizá ya no le importa ni siquiera la constitución. Mi problema con esto, Rocío, es que tenemos que tener alguna constitución en cual creer, y me da la impresión de que en la actual la han pisoteado, entonces, en el fondo, ¿qué vamos a hacer de ahora para adelante? Entonces, va a volver esto al Congreso, el Congreso con el quórum de cuatro séptimos va a empezar a hacer los cambios a la constitución actual y vamos a seguir parchando, ese es el problema, porque algo tenemos que hacer, como dices tú, cerrar el capítulo, pero cerrar es cerrarlo, no es dejarlo abierto permanentemente. Sí, cerrar es cerrar, estoy de acuerdo contigo, yo creo que de alguna manera tenemos que cerrar esto, yo creo que está, y se lo he dicho otras veces, en el tema de que tiene cosas que son súper importantes, como el tema de la sala de máquinas que hablamos, de la carrera, el tema del instituto y de disminuir la fragmentación, creo que es sumamente relevante y es parte de lo que le haría bien al país, pero entiendo a algunos de la izquierda que la vez anterior se atrevieron a votar por rechazo, que no estén conformes con el proceso actual. Eso es. Ahora sí, van a ser capaces de arreglarlo a partir de hoy día, lunes, que estamos votando, que empiezan a las votaciones que ya se reciben y empiezan a trabajar de nuevo los consejeros, bueno, luego sí, vamos a ver y vamos a dejarlo hasta aquí, querida Alicia, porque se nos pasó, acabó el tiempo, te mando un abrazo grande también a nuestro querido Cristian Lobo y nos vemos mañana en otro Política Públicas. Chau, chau. Chau, chau.